Hola, yo soy Nicolás, yo soy Azra, soy Ale, yo soy Gabriel, soy Andrés, y somos... ¡MEDUDO! A mí me gusta participar en mi asociación Hong Kong porque la hacemos el día a varios niños, podemos hacer que estén felices, podemos sacarle una sonrisa y es algo muy bonito y especial. Es importante que la música de los hospitales porque la gente, la familia y la staff, tiene una sensación de normalidad, para que la gente se descanse de la vida de su normalidad. Y de repente no es una persona en la hospital ni más, solo una persona que está disfrutando la música para el día. Y permite que la gente se descanse de la oportunidad de expresarse y de que la gente se descanse de la gloria de la música y la poder de la música y la poder de la música y la energía de la música en su vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!